¡Mierda! ¡Guerro a la verga, Víctor! ¡Guerro! ¡Muchas gracias! ¡Avamos, puto! ¡Guerro a la verga, Víctor! 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 ¡Guerro a la verga! ¡Guerro a la verga, Víctor! ¡Guerro a la verga! ¡Guerro a la verga, Víctor! ¡Guerro a la verga! ¡Muchas gracias! Solo tú, me puedes encontrar, me puedes preparar Un beso pasará porque en la sombra del dolor que lejas de ti bien Un beso pasará Me puedes destrozar, me puedes preparar Un beso pasará, moriré en la sombra del dolor que lejas de ti bien Un beso pasará Un beso pasará Un beso pasará ¡Gracias!